Soy Manuela Pedrón Nicolau, me dedico al comisariado, la educación y la investigación en arte contemporáneo y he estado en residencia en una residencia de movilidad entre Matadero Madrid y el DAD de Berlín. Mi proyecto de residencia es un proyecto de investigación centrado en la idea de mitología contemporánea, que es un término que llevo un tiempo trabajando junto a Jaime González Cela y que tiene que ver con la idea de pensar los relatos que nos afectan, que tiene que ver también con la revisión histórica desde las prácticas artísticas y también con cómo estos relatos se reactivan desde dinámicas performativas. En esta residencia específicamente he trabajado mucho sobre la idea de fantasma como una imagen y una figura que metafóricamente nos sirve como para pensar esa relación constante con el pasado, pero también con las proyecciones a futuro. Y el proyecto lleva por título Una tienda de campaña en un cementerio lleno de fantasmas con muchas ganas de hablar, que es una cita de la introducción de Toni Morrison a su novela Beloved, en la que creo que todas estas cuestiones que ha sido para mí como muy inspiradora para entender todas estas cuestiones y cómo desde las prácticas artísticas y literarias en este caso se puede trabajar en este ámbito. Creo que es fundamental el apoyo de Matadero y DAD, como las condiciones materiales son fundamentales. Para mí las residencias de investigación son siempre un momento fundamental porque en el trabajo del día a día de los proyectos como que muchas veces tienen esta lógica productivista en la que tienes como ya que se te come un poco la gestión y también tienes como que sacar los proyectos adelante y muchas veces como trabajo por proyecto, como que tienes que estar como en esa lógica de producción y estos espacios de residencia y de investigación es como un soplo de aire fresco total y realmente tener las condiciones materiales para poder dedicar en este caso dos meses a realmente la investigación para mí es como un gran aporte porque por un lado me permite abordar todas esas bibliografías y referencias que siempre voy acumulando y que nunca tengo el tiempo suficiente para revisar y por otro lado es como también tiempos en los que más dilatados en los que de repente aparecen muchas cosas. Cuando estás trabajando en una lógica más productivista hay muchas cosas que pasas por encima a la hora de investigar porque no tienes el tiempo para realmente dejar que pasen. Entonces, para mí ha sido como un momento muy importante que realmente necesitaba de poder investigar desde esa tranquilidad y esas condiciones. El DAD tiene un programa de residencias muy amplio, tienen unas residencias de lo que son los Award Fellows que son residencias por invitación de un año de duración tanto para artistas visuales como músicos, artistas sonoros, escritores, con lo cual cineastas también. Entonces también es súper interesante que es bastante diverso y luego algunas colaboraciones como esta, más cortas, con residencias más cortas. Es muy interesante que tienen un espacio de exposición en Kreuzberg y por ejemplo, durante el tiempo que he estado yo ha sido interesante que tenían un programa que hacen todos los años, es un programa que se titula Common Ground y que era una programación a partir del trabajo de los residentes de este año que ha sido como muy interesante también para conectar con el resto de residentes y ver el trabajo que estaban haciendo. En DAD no hay como un espacio de residencias común, sino que cada residente tiene su propio estudio y espacio. Yo tenía un apartamento con un estudio también para trabajar y yo como que me dividí la beca en dos secciones. La primera parte me dediqué mucho más a leer y a ver exposiciones, como el primer mes que fuera mucho más de asentar a nivel teórico el trabajo y también a sentarme yo en el espacio en Berlín. Entonces, como que sí que pasaba más las mañanas leyendo en el estudio y a las tardes iba a ver alguna exposición, como hice así, como un planning muy estricto. Y el segundo mes lo dediqué mucho más a estudios de artistas, a visitar estudios de artistas y a consultar el archivo del DAD, que tiene un archivo muy grande, con todo el material generado de todos los residentes que han ido pasando por el DAD desde 1963, si no recuerdo más, pero bueno, desde los años 60, con lo cual es un archivo ya bastante amplio y visitar estudios de artistas, tanto otros residentes del DAD como artistas que había ido conociendo durante la estancia. Yo había visitado mucho Berlín, como ir a visitar amigos, pues una semana, tal, pero nunca había estado allí tanto tiempo, como para realmente entender un poco las lógicas del sistema del arte allí, de la escena artística, y bueno, eso creo que siempre es súper enriquecedor y creo que con un lugar como Berlín, perdón, creo que con un lugar como Berlín que tiene una escena artística tan fuerte, pues es como ya es un gran aporte. Yo creo que también siempre como salir y volver a ver como la escena de aquí desde otro lugar, también imaginando posibilidades, que creo que también es súper enriquecedor siempre y en general es que haber tenido como este tiempo para como investigar de pleno, me ha ayudado a organizar como muchas ideas, proyectos que tengo en camino, a medio camino, como realmente pues vengo como con otra energía y también con una base más fuerte para poder afrontarlos. Bueno, era una beca de investigación, con lo cual no había como un trabajo de cierre o un proyecto final o la necesidad de hacer un cierre. Lo que sí que estoy trabajando ahora con el archivo del DAD, porque también hay algunas cosas que quiero ver ahora, también había materiales que están digitalizados y que voy a ir consultando ahora, y lo que sí que me gustaría es trabajar con ellos a futuro y ver si para el año que viene podría hacer algún tipo de programa allí. No sé, en lo que estoy trabajando ahora que me interesa más es un formato híbrido entre la exposición y el taller, como si fuera una exposición que dura tres horas, como algo así, entonces con trabajos de artistas, pero un poco también cuestionando y poniendo un poco en tensión la relación de las obras con el público, como pensando en un entorno distinto que no sea la exposición convencional, con sus ritmos, sus tiempos, sino como pensar unos ritmos y unos tiempos distintos para obras que tienen formas de distribución un poco particulares. Y eso sería lo que me gustaría hacer, desde esta idea de las mitologías y los fantasmas y las presencias y las ausencias, montar una especie de laboratorio que esté como en esas lógicas. Gracias por ver el video.